¿Está satisfecha la Junta de Castilla y León con la ejecución presupuestaria de inversiones para la provincia de Soria? Gracias. Para contestar tiene la palabra la consejera de Economía y Hacienda. Gracias, presidenta. Señoría, los datos de ejecución del Plan de Dinamización Económica y Demográfica de la provincia de Soria son acordes con los compromisos asumidos por la Junta de Castilla y León al respecto. Como recordará, le tengo que recordar que la Junta de Castilla y León se comprometía a reservar en los presupuestos generales de la comunidad un total de 80 millones de euros hasta el año 2020 y los presupuestos generales de la comunidad para 2017 preveían una dotación superior a los 29 millones. Una vez cerrado el ejercicio, la ejecución presupuestaria muestra que el importe obligado en gastos de inversión en la provincia de Soria supera los 30 millones de euros. Gracias. Para un turno de réplica, la señora Barconesan. Mire, señora consejera, hay cosas que no han cambiado en la provincia de Soria. En 2017, por desgracia, seguimos siendo la provincia más despoblada de España y, por desgracia, la Junta de Castilla y León sigue siendo en la provincia de Soria donde menos invierte. Tanto la una como la otra pueden cambiar, pero, desde luego, no mientras siga gobernando el Partido Popular. Y esto me lo va a explicar no a mí, se lo va a explicar a los sorianos y a las sorianas, porque yo los datos que traigo no me los he inventado, son los suyos, los que nos ha remitido. Y en estos datos lo que dice es que en el plan Soria sí estaban contemplados 29,5 millones de euros de unas inversiones que eran a mayores de la inversión ordinaria que le correspondía a la provincia de Soria. Pero no son esos datos los que usted nos ha remitido, los que aparecen aquí. Aquí lo que aparece es que en la provincia de Soria se ha invertido 21 millones de euros de 340 provincializados. El 6,20% de sus datos, se lo repito, me imagino que tiene tan semejante lío entre la inversión ordinaria, el plan Soria y cómo explicar ahora a los sorianos lo que ha vuelto a hacer el Partido Popular que normal. Y es que llueve sobremojado en la provincia de Soria. Mire, en la última legislatura y lo que llevamos de esta en los últimos siete años, ¿sabe usted cuál es la deuda que tiene el Partido Popular con la provincia de Soria? Se lo voy a decir yo, a ver si no le fallan los datos, teniendo en cuenta que es usted la consejera de Economía y Hacienda. Pero bueno, la deuda de no ejecución de una provincia donde menos se presupuesta, donde se ejecuta la mitad de lo presupuestado, la deuda que ustedes tienen es de 99 millones de euros. Esto da para un plan Soria y para otro cuarto. Pero es que estos 99 millones de euros son de inversión ordinaria. ¿Sabe ustedes con esa deuda que han generado lo que hoy podría ser una realidad? La cantidad de oportunidades que no hubiera perdido la provincia de Soria. Voy a ver las que me da tiempo a relatar. Fíjese, la Escuela Oficial de Idiomas, la ampliación del Centro Integrado de Formación Profesional. El Hospital Santa Bárbara, completo, acabado. El Centro de Salud, Soria Norte. El del Burgo, de Osma. El de San Leonardo, de Yagüe. El acelerador lineal, que tanta falta nos hace para no sufrir esos peregrinajes a los que nos obligan. También estaría el soporte vital básico de Berlanga de Duero, de San Pedro Manrique, de Gómara, la UBI de Almazar. Y en Servicios Sociales, otra larga lista. El Centro de Día de Cobaleda, el Centro de Parálisis Cerebral de Soria, la Residencia de San Esteban de Gormaz, el Centro Residencial de Ágreda, el albergue de Valdeavellano. Estaría también el regadío y en cultura. Porque es que ahí ustedes se llevan la palma. Soria tiene un patrimonio cultural, un patrimonio artístico. Usted sabe que en estos años ha dejado de invertir de lo presupuestado 32 millones de euros, casi el 90%, y le relato. Caracena, Ambrona, Numancia, Berlanga de Duero, San Baudelio. Y así podría estar lo que queda de pleno. Desde luego, que lo que hoy yo le traigo aquí es para que mire a los ojos de los sorianos y les explique la deuda del Partido Popular con la provincia de Soraya. La factura se la acabo de poner yo encima de la mesa. 99 millones de euros. Gracias. Para un turno de dúplica, la consejera de Economía y Hacienda. Gracias, señora presidenta. Miren, señora Barcones, usted tiene los datos que tiene o los que le da la gana decir. Yo la estoy diciendo y le digo, por el análisis territorializado del gasto público, en Soria en el año 2017 se ha invertido más de 33 millones, concretamente 33,5 millones. Un 63% más que lo ejecutado en 2016, mientras que la inversión en el resto de las provincias de media sube un 37,6%. Por lo tanto, la Junta de Castilla y León estamos cumpliendo con el compromiso con los sorianos. Mire usted, además de lo que se invierte en el presupuesto, el presupuesto y que no le voy a redactar todas las inversiones porque periódicamente les miro a los ojos a los sorianos y les digo lo que se invierte en la provincia de Soria. Y voy allí a explicárselo, no solamente yo. Colaboramos con la Diputación Provincial. También colaboramos con los agentes económicos y sociales, con los representantes de los empresarios. Y voy allí a mirarlos a los ojos, señora Barcones, a ver si la que no les mira es usted. Y a explicarles lo que se invierte. Mire usted, además de lo que se invierte con el presupuesto, le puedo decir que desde la lanzadera financiera se han financiado 101 proyectos, prácticamente el 100% de lo que se ha solicitado, por un importe de 27,5 millones de euros. Lo que ha supuesto una inversión inducida de 32 millones y la contribución al mantenimiento, a la creación de más de 1.800 puestos de trabajo. Y además Sodical ha dado este año 3 millones para una empresa soriana que evidentemente ha hecho una inversión de 61 millones y ha creado más de 250 puestos de trabajo. Y con el trabajo de todos y la ilusión de todos los sorianos representados por sus instituciones, le puedo decir, aunque no son unos datos que me los inventen, sino que son datos oficiales, que la población activa de la provincia de Soria en el año 2017 ha crecido casi un 7%. Y le digo que es con el trabajo de todos los ciudadanos y empresas y que la tasa de paros del 10,84 ya ha bajado un 2,37%, que las exportaciones han crecido casi un 14%, que el número de sociedades mercantiles creadas ha sido casi de un 20%, y que el número total de pernoctaciones, a pesar de sus trágicos datos de inversión turística, pues ha crecido un 12,72%. En fin, señora Barcones, a ver si colabora usted más, trabaja un poquito más, sobre todo colabora con todas las instituciones sorianas y evidentemente vuelve a mirar a los ojos a los sorianos. Muchas gracias.